Mujica, ¿sigue pensando que lo más lindo de la vida es entrar a un banco con un revólver y sentirse el dueño de la situación? No, no es lindo, no. No tiene nada de lindo. El problema es para los otros. ¿Cuál fue el mensaje de esa afirmación, Mujica? Una joda fue. En una mesa. Lo tenemos que entender así. Es del diario Vivir eso. ¿Y tras bambalinas demoró la salida del documental en Netflix eso? ¿Ese comentario? Esas son especulaciones que hacen ustedes, que tienen mucho tiempo. Pregunto ahora que lo tengo enfrente para saber. Pero lo que pasa es que ustedes tienen que llenar el espacio y especulen y especulen y especulen. ¿Qué mejor que era la fuente original? No fue así. No, pero yo lo dije en una mesa que estaba tomando mate. Lo dije medio en joda y está. Mujica, ¿alguna vez pensó que fue un error no haber atendido la advertencia del Che cuando estuvo en Montevideo y dijo no tomen las armas? Porque en Uruguay están dadas las condiciones para llegar por las elecciones. Que al final tuvo razón. El MLN llegó, después de un periplo muy complicado, a la presidencia por la vía electoral. ¿No fue un error no haber atendido lo que dijo el Che? Usted está hablando con el diario No del Lunes, de una época después. Sí, por eso le dije, tantos años después. Escuche, escuche, contextualice. Cuando se funda la Central de Trabajadores y se educaba a los trabajadores que al golpe de Estado había que resistirle con la huelga general. Pregúntele a los viejos sindicalistas. Eso generó una cultura. Estábamos todos convencidos que el Uruguay iba a un golpe de Estado. Nuestra organización, ¿sabe por qué surge? Porque pensábamos que con una huelga general no se para a un ejército que se te viene encima. Es una herramienta bárbara. Pero había que tener un aparato para transformar esa huelga en una insurrección nacional. Y cuando me dicen que usted se tiene que hacer la autocrítica, yo me la hago. Porque hicimos un esfuerzo bárbaro para hacer eso. Y cuando el pueblo uruguayo nos precisó, estábamos presos. Por Belinune. Porque nos quedamos sin estrategia. Esa es una lectura. Usted sabe que hay un debate en el propio Melenio. Porque usted me habla de la CNT. Es bastante posterior a... Usted no estaba, querido. Usted no estaba, querido. No, no, pero digo... Usted está hablando por gente que... Bueno, pero... No, no, le voy a poner fechas. Lo que usted pone, dice la CNT bastante posterior a las primeras acciones del MLN. Y no hay ningún documento del MLN que diga que nació para defender la democracia. Todo lo contrario. No, no, no es eso que haya documento. Estas son discusiones que las vivimos. Y le puedo decir dónde y cómo. Pero no es para un programa de este tipo. Si quiere hacer historia, la hacemos. Perfecto. Pif, pif. Hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme. Podólogo. Se da el lujo de decirme. Podólogo. Podólogo. Hable de lo que llame. Hable de lo que llame. Son muy buenos. ¿Qué te haces en el resumen? ¿Sí? ¿Qué te haces en el resumen? 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 ¡Gracias!